Música Cuéntame un poquito sobre tu hermana Hemos tenido problemas desde que yo llegaba a vivir en la casa por lo que me fue mal con mi esposo nos separamos y como él era el que pagaba obviamente la casa y ahora que estoy sola tuve que regresar nuevamente a mi casa yo a mi hermana le dejé el espacio del primer piso para que ella pueda vivir ahí pero yo le dije si algún día yo lo necesito quiero regresar a la casa ¿Pero ese espacio era tuyo o era de la casa de tu papá? Era de la casa de mi papá En todo caso no es que era tu casa que tú puedes venir y reclamarle o sea es la casa de tu papá donde todos tienen derecho Así es, así es Y yo le dije a ella que cuando yo necesitaba porque ella me dijo eso va a ser un tiempo nada más ya cuando tú quieras venir vas a encontrar donde me has dejado y yo le digo bueno si es así ella ya se había instalado ya había hecho obviamente son 10 años ya había hecho una vida ahí entonces yo le digo bueno entonces me permitas hacer un altillo arriba para poder estar arriba claro no hay problema me dijo pero con la diferencia que como arriba es madera entonces el techo también es de madera el agua todo filtra entonces a la hora de filtrar el agua siempre hay problema ella me dice mira como me moja, mira como moja la cama de mis hijos, de mis nietos entonces yo le digo pero es de verdad que es casualidad y de verdad que es casualidad porque siempre uno con el agua a veces uno no puede ¿no? pero ahora ella por todos esos problemas ha optado por no hablar conmigo y yo y nosotros siempre hemos sido bien unidas, siempre hemos sido bien unidas, muy juntas ¿no? y a raíz de ese momento es un año que ya no me quiere hablar, osea antes me reclamaba y por lo menos yo sentía de que por lo menos me hablaba hasta un año que ya no me quiere hablar ¿qué sientes, qué sientes de estar viviendo ahí? porque me imagino que debe ser tremendamente incómodo, difícil Incomodar vivir con tu hermana y no hablarte es duro porque antes éramos muy unidas, muy pegadas, osea de todas las familias éramos las que más nos comunicamos, no las que más hablábamos y ahora ella no me habla y me duele mucho, me duele mucho y más me duele cuando ella me dijo o yo me llegué a enterar de que estaba en el hospital porque había decidido tomarte pastillas para quitarse la vida, eso a mí casi me destrozó yo quiero que ella me perdone por todo esto porque es mi culpa es mi culpa, es mi culpa mía lo que ella, imagínate si ella se hubiera muerta, yo que hubiera hecho cómo hubiera podido estar sola en realidad no sé qué hacer ahorita estoy queriendo que ella nada más me perdone porque la quiero mucho ella antes de ser mi hermana y mi amiga mi compañera, siempre le he compartido todos mis problemas, siempre le he dicho todo, que me aconseje que me ayude y ahora no tengo con quien hablar ¿y qué piensas hacer? ¿qué quieres hacer? tratar de hacer mejor las cosas, o sea, de tratar de forrar el piso tratar de poder arreglar para poder estar viviendo en armonía lo voy a hacer, voy a arreglarlo y quiero que me perdone para poder estar viviendo en armonía eso es lo que más quiero estás triste, estás muy triste y tu hermana también qué difícil nosotros queremos que ella te perdone nosotros queremos que vuelvan a ser una familia que se vuelvan a querer tengo tantas cosas que contarle y no, no sé cómo ni como enemiga me ve ahora y eso me duele más tu indiferencia me duele mucho en esta comida ha venido nuestra producción y quiero saber yo también si ha venido todo el mundo por favor hermanita te lo juro que yo no se comporta perdóname por favor por favor Por favor, perdóname, por favor, nada más, perdóname, todo se va a arreglar, por favor, 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 yo quiero que me escuchen un ratito, miren, miren lo que tengo acá. No, 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 no. Una más para ti, una más para ti y esta, juntas, a partir de ahora, juntas, solucione su problema hablando con amor, con amor todo se puede solucionar y comiencen una nueva vida juntas.